Si fuiste tú con esa voz Quien conquistó mi corazón Pa' merecerte no hice nada Por tu amor Nado hasta el sur o alrededor Y miro al sol pa' recordar Lo que sentí con tu mirada No hay nada para mí más importante Que en los días que me queden Nunca me falte tu voz Y por tu amor yo logro cosas improbables Hasta me lanzo de un avión Para atrapar tu corazón Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume para sentirme de ti La cosa que viví Y a todas te las vi Yo te traigo Eso en cualquier horario El café con el diario Una flor de aniversario Yo te traigo Un amor sin calendario Un viaje interplanetario Un pasado legendario Quiero darte los colores que no he conocido Pero imaginé Si me dejas yo te entrego lo que me falta también Y solo te pido Que te quedes conmigo Que sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido Robarte los colores de las flores del jardín Bailando por ahí Descalzo y sin dormir Ponerme tu perfume Para sentirme de ti La cosa que viví Y a todas te las di Yo te traigo Besos en cualquier horario El café con el diario Una flor de aniversario Yo te traigo Un amor sin calendario Un viaje interplanetario Un pasado legendario ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Un baile y no te estoy ¡Me voy riqui! ¡Oh, oh! ¿Con quién nos vive? Y nos siga Colombia y Venezuela juntitos ¡Y nos tienen juntitos! ¡Hay que hacer la azura! ¡Kogimar! ¡Kogimar! ¡Suscríbete!